¡Suscríbete al canal! Un momento para agradecer por supuesto también a todas las personitas hermosas que han estado apoyando el canal Ahí también con los super gracias Así que muchísimas gracias por el cariño, por el apoyo, los likes, la compartida, la suscribida, etc. Muchísimas gracias por todo Ahora sí, dejándonos de eso ya Vamos a darle play ¡Let's go! ¡Ahora sí que sí amigos mío! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que sí! La nave se estaba yendo al carajo Se estaba yendo a la mismísima concha de tu... Algo le sucede al motor Algo está pasando Lleva mucho peso Decíamos ¡Lánzate Goku! Pero no La nave se fue completamente a piso Estamos en el mismísimo momento donde quedó el capítulo anterior En donde tuvimos referencia el capítulo 5 de Dragon Ball Super también Ojito, pasaron muchas cosas Está entregando mucha información Cada capítulo está entregando una cantidad de lore increíble Que ya casi no puedo ni retener tanta información carajo Perdón Ahora sí, salutes por mi gente Bienvenidos Gracias por el apoyo Estoy emocionado con este nuevo capítulo Estoy emocionado con lo que veo Con lo que me gusta Dragon Ball Está entregando una cantidad de contexto Una base Una historia A temas perdidos en el aire Esto es más que por las visitas y repercusiones Esto es por amor ¡ZAPI! Ok, centrémonos en este capítulo Entonces Hay muchos semidioses en nuestro universo Los llaman callos Y Goku tenía la información De que estaba ubicado en el universo 7 Se supone que eso se fue introducido en el Dragon Ball Super O sea, canónicamente más adelante Pero Goku ya maneja esa información Y por eso ya algunos fanáticos están muy 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 preocupados De que esto no vaya a ser canónico Pero es que dejen de buscar ¡Disfrutete! ¡Esto! ¡Disfrútatelo! ¡Simplemente disfrútatelo! ¡Gorilo! ¿Lo estás haciendo a propósito? No, sí No, no, no ¡Glorio! ¡Huevón! Hablando de este personaje ¡Algo planea a Glorio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Goku quiere ser cacú! Espéralo un poquito Pero que planea a Glorio realmente Lo digo aquí Y me arriesgo ahora ¡Glorio el verdadero villano! ¿Te imagináis, huevón? Me dejáis chascón O Neva Estoy entre Neva y Glorio Neva, Glorio No sé, huevón Neva, Glorio Y... La doctora Rinsu Para mí son Las mentes maestras ¡Huevón! Yo creo, huevón Sobre todo Glorio Que fue él Quien Se reunió con el rey Kadán Para mandar a llamar a Goku ¿Qué significa esto? Que fue Él El que necesita Del Kokún Es él El que necesita Del Kakaroto ¿Para qué? ¿Para derrotar a Goma? ¿Hermano? ¿En serio, Glorio? Que tú no puedes derrotar A ese Meketrefe Ok Digamos que Aunque sea así Aunque sea cierto Glorio no puede derrotar A Goma Ok, 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 ok Necesita de Goku Ok Pero hay un trasfondo, eh Hay un trasfondo Yo creo que tiene Sus propios planes ¿No será que a lo mejor Quiere encontrar El tercer ojo El ojo terciano, huevón El tercer ojo demoniaco Para su propio Aumento de poder Glorio Si desenvuelven Un poquito más Esa teoría Me dan los créditos Por favor, ¿vale? Pero no por eso No nos van a fumar Un cigarrito Vamos Prende Encendedor Reculeado Que hace un ratito Atrás me estaba fallando Vamos Funcionó El encendedor Huevón Donen Para los encendedores Huevón Por favor Suscribanse Activen la campanita Cómanse todas las publicidades Háganse miembro Cómanse miembro Pero Apoyen por favor Estas reacciones De cualquier manera Bienvenido No seas agradece Chicos Sape Glorio Tiene muy Chipe libre Free pass Para pasearse Porque No te has preguntado Que Con qué Con qué huevo Glorio Se anda paseando De un lado a otro Como si nada ¿Eh? Y arrastrando Y arrastrando A un humano Y los demonios No se le van En contra De ir Con un humano Con alguien Del exterior O sea Se le ponen Choro Se le paran Pero Goku Se los golpea Rápidamente Sin embargo El resto De demonios Como que todavía No hace mucha presencia Tampoco Debido a Que Glorio Anda con un Humano No se han parado Todavía las antenas Del todo ¿Eh? Porque si los demonios Llegan a enterarse De que Glorio Está conspirando Con los humanos No sé si realmente Se podría Salir de eso ¿Eh? Analícenlo Ok, 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 ok Ok Nacemos cada un par De siglos Los Glorio Los Glorio Los Glorio Por fin ¿Eres una planta? Siempre ha sido Una maldita planta Chin Siempre lo ha sido Todo tiene explicación Por fin Hablamos de los Glorio Él nació Del mismo árbol Pero 216 años Después Ojo Entonces Todos son hermanos Incluso Quibito El Diego Cayo Chin Cinco árboles Glin La raza de Chin Lo que quería saber Uy ¿Por qué de que eso se quedó En el reino demonio Que no se fue con los demás Glin? Buena pregunta De gracia De que eso es muy ambicioso Y no se lleva bien Pero es que esa mirada De esa más Su gente conoce Y aquí también vive Una inteligente mujer Una científica Glin Si Su hermana La Rinsu La Waifu Dos parientes Los Glin no tienen género Así que no somos hombres O mujeres Pero ¿Y cómo tiene una figura femenina entonces? Siempre fue una científica loca Ah por eso es que no se le definía Ni como doctora Ni como doctor También es muy ambiciosa Y quiso quedarse En el reino demoniaco Waifu De todas formas De todas formas Todos tus parientes Son problemáticos No se lo mandó a decir Con nadie Goku No se lo mandó a decir Con nadie Todos tus parientes Son problemáticos Maldito Chin Que eres una maldita planta Literal weón Siempre fue una planta El culiao Hasta ahora Recién en Dragon Ball Daima Le están dando un poquito De contexto Al Calle Chin Pero fue En Dragon Ball Z Una planta Entra como en Super Una planta Ahora en Daima Hasta Mr. Popo Está siendo relevante Imagínate Dendea ahora Cuando Dendea Ha sido siempre una planta Ahora está tomando importancia Imagínate El contexto Que le está dando Daima A los personajes Agradezcamos eso Salute ¿En serio Que Goku nunca se baña? Oh El pobre de Milk Que tiene que aguantar Esos olores A sudor Y cuerpo De entrenamiento Y tiene que Tirársele en el pecho Perdón Las weas Que estoy pensando Ahora mismo Gente Pero es que Se me nubló la vista Como Goku se acordó De Milk En el capítulo anterior No sé Yo dije Yo dije Bueno Y ahora hablando Del sudor Que nunca se baña El weón Cualquier parecido Conmigo Es pura coincidencia Que nunca se baña Pero no Goku come Mucho más que yo Yo estoy comiendo Muy poco la herra Muy poco Muy poco Donen weón Para comer más Gloria Dijiste que venía Del primer mundo Demoníaco Pero trabaja En el tercero Si Trabaja en el tercero Pero es del primero Aunque se parece Mal a la del tercero Me contrató Alguien poderoso Que vive en el primer mundo Demoníaco Oh Directo al grano Me gusta que sea Preguntona Pero ahora te pasaste Que sombrío eres Muy sombrío Gloria Porque nos da Tanta información Se guarda mucha información Para él Entonces deja mucho Para pensar Porque es un ser malvado Que Para Estoy con mucho Mucho en mi cabeza Ahora mismo chicos Con tanta información Que me está entregando Este capítulo Estoy alucinando Que Que Me encanta Que Pan Si es una chica Muy preguntona Me recuerda mucho A Pan En Dragon Ball GT Evidentemente Pero mira lo sombrío Que es ¿Cachai o no? En un par de días El hueón Está conspirando Está conspirando Junto con la Doctora ¿Viste? Gloria En ese momento En ese momento Se me cayó Se me cayó Toda la cara Hermano Yo que El chin Siempre anda Desconfiando Y tenía sus Justas razones También Gloria Conchetumare Te me acabai De caer Perro Bastardo De la concha De tu madre Que yo Que estaba Creyendo En ti Maldita sea Pero está Conspirando Algo Este hueón Con la Doctora Arinsu Se aman Yo creo En secreto Con ese Especimen Que no es Ni mujer Ni hombre Son plantas Plantas Literal Y Goku Algo Le dieron Al Cocún Que no Puede Despertar El Glorio Le metió Al Viene De adentro De la Cueva Oiga Despierten No El Glorio Me está Pero me está Dando un Mal Rollo Que te lo Encargo Hermano De verdad Si el De Gesu Ya me Me daba Una vibra Muy negativa La Doctora Arinsu Y ahora El Glorio Maldito Gorilo Este Tampoco Se baña Un Toro Con un Olor Putrefacto Viene a Darle Cara Maldita Sea Glorio Yo que estaba Confiando En ti Weón Glorio Pero que Glorio Espero Espero Que me cierre La boca Glorio Espero Mucho De ti Weón Pensaba Salir A cazar El demonio Un Toro Loco Cuidado Que no Te vea Rojo Una vaca Un toro No se Lo que es Ya Pero Una Weón Pero No Por eso No nos Vamos a fumar Un porrito Que un Minotauro Entonces No es Una vaca Ni un toro Un Minotauro El encendedor Está con Problemas Chicos Perdón Siguen Apareciendo Personajes Extraños En esta Weón Los diseños Están Súper Suculentos Si hermano Me gustó El diseño Del toro Caesón Del Minotauro Perdón Lo está Subestimando Si Ojo Mira No seas tan arrogante En serio Quería ser Más Bueno No quiero Lardear Ojo ¿Glorio? Glo ¿Glorio? ¿Glorio está? No Estamos En serio ¿Glorio? No es necesario ¿Glorio? No es necesario ¿Glorio? O a lo mejor Quiere hacerlo Para comprobar La fuerza de Goku ¿No? Pero si Goku Está siendo bastante Condescendiente Quiere pelear Con una sola mano Con un solo brazo Pero Kaioshin Sospecha algo Hace ratito Que Es que ya De por si La entrada De Glorio A la vida De los personajes Fue como Muy random Como de la nada Así A ver Glorio Te quiero ver En acción Putrefacto Vamos Planta No Este no es Planta Ojito Con la animación Glorio Está subestimando Goku Porque lo ve Chiquitito Pequeñito Pero Se están probando Se están midiendo Ojito Glorio Viene con un Ojito Maneja el Ki Glorio Maneja el Ki Maneja Maneja Ki No Es magia Es Daima Que maravilla Que sombrío Glorio Pero Tiene sus propios Planes El muñeco Anda con sus propios Planes Debajo de la manga El bro Pelea en serio Por si acaso Goku Vamos Saca el Báculo Dale con Todo No te detengan No te resistas Vamos Goku Saca de la Vamos Pégale En el Poto Al Glorio Para que Para cualquier Plan que ande Trayendo el Hueón Para que sepa Con quien anda Si decide Traicionar a Goku Para que sepa Con quien Con quien Se va a enfrentar El cureo A mí le sigo usando magia Toma Que llevo Batealo Dejón Rola El conche Vamos Eso A volar Con el Báculo Como si fuera Una pelota El culiado Esperate Que Glorio No No Subestimemos A Glorio Que algo Esconde Esperate Ojito Que le mando A volar El báculo A Goku Cuidadito Con Glorio Que esa cura Especie de poder Nunca antes visto Sin estar terrible Cachubo Hora de terminar Con esto Dice Y sigue sacando Ki Poderes Pero esto es magia No es Ki No es poder Esto es magia Esto es magia Ki Versus Magia Vamos Goku Carga un poco De poder Un poco De Ki Del Super Saiyan Carga un poco De energía Ay que estoy No Sucay 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 Era necesario Era importante Que si Goku Se iba a transformar En Super Saiyan Fase 2 Lo hiciera inicialmente En un combate Versus Glorio Para ver Que tan poderoso Este muchachete Que esconde Este granuja Que Lo lanzo Igual Que 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 no te lo no te lo what the what the fuck eso lo habíamos eso lo habíamos visto en el trailer pero nunca me imaginé que fuera contra glorio hermano oh 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 hermano lo que me sorprendió no no me sorprendió el resultado de la batalla porque era evidente que goku le iba a ganar a glorio lo que me sorprendió es que aún así glorio glorio se ganó por así decirlo un poquito como mi respeto weón se atrevió a lanzarle el poder a goku a pesar de que le vio la mirada y sabía lo que iba a pasar pero aún así se lanzó con todo glorio en esa mirada de ya ya ok ya está todo dicho vamos a darle vamos a disparar esto y goku bueno con una en una esencia con una aura maravillosa en ese combate estuvo fantástico estoy alucinando la verdad que estoy alucinando hermano lo que acabo de ver lo que he visto en este capítulo ha sido tremendo tremendo eh vegeta ojito ojito por fin podemos ver ojito cambio hace rato que nos teníamos a los a los nuestros por estos lados vegeta entrenando kibito pícoro bulma reparando la nave vegeta entrenando con pesas los sayayinos saben quedarse quietos lo dice kibito oj que maravilla falta poco para que los muñecos entren en acción wow parece que los vamos a tener más pronto que tarde maravilloso parece que los vamos a tener más pronto que tarde al resto de nuestros protagonistas involucrados en esta aventura maravilloso porque ya estaba preocupándome tantos capítulos hay de contexto que me gusta no me quejo pero también se extraña a los a los demás vegeta ver a pícoro ver a bulma hasta mister popo también con sus cuernitos hermosos toda una criatura nueva eh mister popo ahora con esa nueva aura perdón que está pasando con la nave a ver a ver a ver me estoy jodiendo parece que las cosas no van a resultar tan fácil como pensábamos cagó la nave no funcionó algo falló no 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 wow amigos míos pero que maravilloso capítulo en el próximo ahí se vio algo que vamos a tener relación con más paisajes y un diálogo que veíamos ahí entre Chin y Pansy seguramente y lo más probable es que le esté haciendo más preguntas y nos estén entregando más información de la que ya nos han estado entregando hasta el momento me encantó este capítulo estoy alucinando con eso de que por fin Chin nos ha contado un poquito de su raza de su ori de su raja de su raza de su origen de los Glyn algo que venía pidiendo que provienen de una planta de cinco árboles distintos uy 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 información que era muy importante y necesaria pero también el combate maravilloso que sostuvieron Glorio por fin mostrándonos algo de su poder de su magia ver su Goku transformándose en Super Saiyan fase 2 sencillamente un capítulo espectacular ojalá que a ti te haya gustado cuál fue el punto más destacable para ti dentro de este capítulo déjamelo en los comentarios también compárteme un like suscríbete activa la campanita y coméntame ahí abajo lo que te pareció este fantástico capítulo cuídense mucho que estén muy bien y nos vemos en la siguiente Yeeha Exit from the kingdom gracias por ver este video suscríbete en Guadalmas si querés de mi queridísima tropa de bestias comparte el video y dale like SHARE SHARE ¡Gracias!